Buen día, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Sábado por la mañana, como siempre. Hoy vamos a hacer la última sesión de los encuentros de 2023 de Mundos por Venir. Nuestra idea inicial, bueno, nosotros estamos tratando de experimentar en formatos también y en poner en relación el proyecto con otras prácticas, era que esta última sesión estuviera relacionada con una exposición que pensábamos que podríamos tener ahora mismo montada aquí en la UPV, la exposición sobre la Societe Anonim que montó José Luis Brea en los años 90. Esto no ha podido ser, pero mantenemos la sesión porque sí que es posible que en un futuro esa exposición habite la universidad también. Y en estos nuevos modos de habitar la universidad en los que estamos experimentando, pues nos parecía muy pertinente también recuperar el pensamiento de alguien o partir, a partir de las sugerencias del pensamiento de alguien como José Luis Brea. José Luis Brea fue un crítico y teórico que en nuestro entender es muy importante y cuyo legado se está olvidando por diversas circunstancias, pero fue uno de los pioneros en España del pensamiento, del diagnóstico y de la reflexión sobre la relación entre arte, tecnología y sociedad, ciencia también. En ese sentido, su pensamiento ya diagnosticó, por ejemplo, el capitalismo cultural electrónico, las tres eras de la imagen, fue muy persistente y con una producción muy amplia, muy densa y también pionero en hacer que en aquella época su contenido circulara en Creative Commons fuera accesible de muy diversas maneras. Y pensamos que es alguien cuyo pensamiento debería estar ahora mismo en un lugar mucho más notorio en el sentido de que sigue siendo muy actual y diagnosticó muchas cuestiones que ahora mismo están muy en el foco de lo que nos está ocurriendo. En ese sentido, pensamos también, para generar este vínculo, invitar a dos personas que tuvieron mucha relación con José Luis Brea. Salomé iba a montar también la exposición que, como repito, en un futuro podrá ser, quizás podamos disfrutar de ella. Entonces, lo que hemos planteado es hacer más que en torno al pensamiento de José Luis Brea a partir de una idea de José Luis Brea, de la de Societad Anónima, problematizar una problemática artística que tiene que ver con cómo era esta problemática en los años 90 y cómo es ahora. En ese sentido, haremos una conexión y se problematizarán estas nociones. Para ello, contamos con Salomé Cuesta Valera, a quien todos conocemos y a quien debemos agradecer que actualmente es la vice-rectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, por lo tanto, junto con María José, que es la directora del área de Acción Cultural, son las promotoras también de este proyecto. Salomé es artista, doctora en Bellas Artes y catedrática de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Ha sido docente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y en programas de máster y doctorado de varias universidades. Ha colaborado en la producción de textos, intervenciones y obras en el Grupo de Investigación Laboratorio de Luz, de la UPV, miembro de ACT y de CECIT, que elaboró el libro blanco de la interrelación entre arte, ciencia y tecnología en el Estado español, en 2007, dirigido por José Luis Brea. Junto a Bárbaro Millares, que también está aquí, impulsó la plataforma non-site.es sobre producción, difusión y distribución de las prácticas artísticas contemporáneas. Como he dicho antes, desde 2021 es vicerectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV. Y Juan Luis Moraza es escultor, también tuvo una amplia relación con José Luis Brea, fue miembro fundador del Comité de Vigilancia Artística de 1980 a 1985, es titular de la Universidad de Vigo, imparte también docencia en programas de varias universidades como UCM, UPV, la Universidad del País Vasco, etc. Viene realizando exposiciones personales desde 1980. Su obra forma parte de importantes colecciones, tanto públicas como privadas. Prolífico ensayista e investigador, ha comisariado exposiciones como Incógnitas, de Guggenheim, Bilbao o El retorno del imaginario Reina Sofía, Madrid. Bien, sin más, conocéis la dinámica de estos diálogos. Empezará hablando Salomé, después daremos paso 35-40 minutos a hablar a José Luis, después comenzaremos un pequeño diálogo aquí entre los tres que abriremos a la participación del público. Pues sin más, Salomé, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y también muchas gracias a Juan Luis por estar esta mañana acompañándonos en la UPV para desarrollar esta jornada tan especial de Mundos por Venir, la última de este ciclo, de esta temporada. Y que queríamos dedicar a la figura de José Luis Brea, pero desde un enfoque que yo creo que todavía tenemos que repensar, o seguir repensando desde la universidad y desde las facultades de Bellas Artes, que es el concepto de autor, que al fin y al cabo atraviesa todo. Y en ese sentido, José Luis Brea fue impulsor de un grupo que se llama la Societe Anonim y cuando nos planteamos el inicio de esta exposición y de estas jornadas, lo primero que empecé es a indagar el acceso que yo podía tener a la Societe Anonim. Y lo que estáis viendo en pantalla es un poco como un red e-mail de la Societe Anonim de 1920, fundada por Man Ray, Catherine Drake y Marcel Duchamp. Es un sobre que contenía una invitación muy especial. Era la invitación para una exposición que marcó mucho a un autor, un autor que es José Luis Brea y que en 1991 me regaló esta frase. El autor es una sociedad anónima siempre y que es la que da título a la charla, a esta conversatoria, si estuviéramos en Cuba, que vamos a realizar. Este sobre contenía esta invitación, la invitación a la exposición del arte del futuro, que es una exposición que marcó mucho y lo podéis encontrar muchas referencias en los textos de José Luis Brea. Ese rastreo por su legado, por el legado de José Luis Brea, es como que me llevó también a rastrear muchos legajos, o sea, muchos documentos que son los que configuran a muchos niveles la Societe Anonim de 1920 y que nos aportan mucho conocimiento sobre lo que luego fue la Societe Anonim de los 90 que fundó o que organizó o en la que trabajaba José Luis Brea. Como veis, llama la atención el hecho de que estaban encontrando, o sea, la Societe Anonim en principio estaba encontrando un modo como de generar las condiciones para producir su trabajo. Y una de las primeras exposiciones que os decía que marcó mucho a José Luis Brea es esta que tenéis en pantalla, es el cartel de la exposición y en el arte del futuro, en el año 1931, en Nueva York, estaban pensando cómo la electricidad, esa fuerza desconocida, iba a transformar lo que son las prácticas artísticas, los modos de hacer, de producir, de exhibir, la relación en definitiva que mantendría el autor con su obra y con el contexto del arte. En ese sentido, antes de llegar a 1931, Marcel Duchamp ya en 1920 enviaba este tipo de documentos a Catherine Dreide, en los cuales le pedía que era importante transmitir todas esas obras que estaban realizando desde Switter, Mondrian, Kandinsky, Miró, Bilón. Y era un poco como el motor, Duchamp fue el motor de llevar esta iniciativa a cabo, que rastreando entre los legajos de la fundación, que están alojados en una universidad, esto pertenece al archivo de la Universidad Yale, y que desde casa cualquiera de vosotros y vosotras podéis consultar para rastrear esa documentación. Podemos ver ahí las firmas que presentaron para registrar la Societe Anonym. El propio hecho de registrarlo ya conllevó como una especie de aportación especial a la hora de definir el nombre, puesto que la Societe Anonym, todos le atribuyen a Man Ray el hecho del nombre, puesto que cuando fueron a registrarlo era la Sociedad Anónima en inglés que conllevaba volver a reiterar, a hacer un juego un poco dadá, de decir que queremos hacer una sociedad anónima, pero es precisamente el título de lo que queremos hacer, es lo que es. En ese sentido, podéis ver en pantalla los documentos en los cuales ellos se basaban en el estudio y la investigación de los movimientos de arte moderno, es decir, la preocupación por el presente. Ahora estamos pensando el mundo por venir, pero la Societe en 1920 lo que estaba preocupada era por estudiar, por investigar las prácticas artísticas que se estaban produciendo, y en ese sentido, bueno, tenían su merchandising también, es decir, estas eran sus tarjetas de Catherine Dreyer como la fundadora, Man Ray, Marcel Duchamp, y estas tarjetas tienen un diseño, una iconografía, que luego veremos de dónde sale, y por la parte de detrás es como que te acreditabas, si eras socio de la Societe Anonym, para acudir a la galería, a alguna conferencia, y sobre todo para tener acceso a una biblioteca, una biblioteca que estaba en varios idiomas y que era bastante importante. Yo quería subrayar sobre todo el hecho de que la Societe Anonym como punto de partida en los años 20, se fundamenta en el hecho de dotarse de los medios para producir las obras, y esta documentación viene un poco, sé que no la podéis leer, pero en algún momento menciona, fijaros que los documentos empiezan en el año 1920, y en el primer informe que realizan ya han sido invitados, como se cita Anonym, a participar en varios colegios, universidades. Pensar también que en esos momentos no hay un museo de arte moderno, sino que la discusión o el interés por el arte moderno, sobre todo el que se producía en Europa, radica en las propuestas que ellos van a llevar a cabo, más de 80 exposiciones, alrededor de 80, en su periodo de trabajo, de actividad. Y en este momento, en este documento, que es el primer informe, incluso hay un momento que dice, somos tan pioneros, o sea, el hecho de reflexionar sobre los conceptos de arte moderno, les lleva a decir, no tenemos fondos, somos pioneros, y de ahí que en la Societe Anonym se constituyeran, como esa empresa que tenía que trabajar por promover, por estudiar, por investigar sobre el arte moderno, cuando todavía no existía ningún museo de arte moderno. Y esto es algo que Catherine Dreyvis siempre intentaba subrayar en su documentación, en sus papeles. Esto es un dato importante, porque dices, bueno, no había un museo de arte moderno, no había esa infraestructura ni esa preocupación. Pero, sin embargo, Duchamp Man Ray y Catherine Dreyvis sí que se proponen diseñar en un pequeño apartamento un espacio donde tener los libros y hacer o desarrollar prácticas artísticas como muy experimentales. En ese sentido, esto es casi como un dibujo en una servilleta. Podéis ver que esa relación entre arte y vida que se nombraba en los años del siglo pasado estaba como muy vinculada. Eran espacios donde vivían, donde habitaban, donde reflexionaban, donde investigaban sobre el arte que se estaba produciendo en esos momentos. Esta es la foto archiconocida de los dos fundadores. Podéis ver los trabajos de Marcel Duchamp, incluso la pintura que le encargó, que fue la última obra que se supone que pintó Duchamp, arriba. Y este era el espacio de la Société Anonym. A veces siempre pensamos que necesitamos recursos, infraestructuras y quizás solo necesitamos un pequeño espacio donde las ideas funcionen y sirvan al fundamento de esa comunidad. Esto que tenéis en pantalla es como el primer flyer que lanzaron. Eran absolutamente modernos, ya hace un siglo. Y en el cual siempre había una constancia de que formar parte de la Société Anonym conllevaba un pago. Esa relación entre arte y dinero siempre es algo que se ha visto mal, pero a mí me gusta subrayarlo porque era el modo de enfatizar que las condiciones de trabajo tenían que surgir de la propia comunidad. Y es algo que llama la atención. Entre las actividades que desarrollaban no solo eran prácticas artísticas entendidas como artes plásticas, sino también musicales y de danza, como estas experimentales sobre las danzas cubo-futuristas en los años 20, es decir, había como un traslado de todo lo que ocurría en Europa. Obviamente pensemos que estamos en el periodo de entreguerras, pero había una comunicación muy directa de lo que acontecía a un lado y otro del mundo. Incluso tienen en la universidad el registro de lo que es el dosier de prensa, de las acciones que desarrollaron. Entre ellas, lo que más enfatizan es el hecho de que la Société Anónim no era o no tenía ni partía de un concepto de galería, donde tú vas, tienes un contrato, no. Ellos apoyaban a los artistas europeos, pero ni les cobraban comisiones, ni querían actuar como galeristas, sino que ponían en contacto al artista con el comprador. Esto facilitó a que mucho del arte europeo entrara en muchas de las colecciones de arte norteamericano por el contacto que establecían en este espacio de la Société Anónim, que simplemente actuaban como una comunidad mediadora en la cual ponían en contacto a las personas interesadas por esas obras de arte. El acto más significativo y que cobró mayor importancia fue la exposición que se hizo en Brooklyn en 1926. Y podéis ver aquí el catálogo y una imagen de lo que era la muestra. Si pensamos que todavía no existían los museos de arte moderno, podríamos llegar a decir que el invento del concepto que tenemos hoy de museo de arte moderno surge de esta exposición. Esta es la propuesta de 1926, pero después en la universidad, en Yale, tienen una sala dedicada, obviamente, a lo que es la Société Anónim y fijaros ya como no es como en ese documento que hemos visto antes que en los papeles de la Société Anónim siempre se añadía la coletilla de arte moderno. Aquí ya estamos hablando de modernismo en América o por América. Es como que se da un giro para darle, yo creo, esa perspectiva histórica. Esta exposición no solo estuvo en la Universidad de Yale, en sus salas, sino que ha estado girando desde 2006 hasta 2013, porque en cierto modo tiene una colección de obras que son, para estudiar lo que es el desarrollo del arte moderno, yo creo que fundamental, no solo el modernismo de América. Estas son las salas, como están montadas en la universidad. Vemos un poco como, bueno, intentan mantener lo que es la estética de los años del origen, del año 26. Y esta es la primera publicación que hacen para rastrear todo el conocimiento, los estudios que se estaban llevando a cabo. Aquí es importante señalar que es una universidad el lugar donde residen las obras más importantes del principio del arte contemporáneo. Y esto nos puede llevar también a pensar la relación que se puede establecer entre arte, universidad, investigación, para que estas prácticas artísticas, en cierto modo, no queden simplemente como meros objetos que podríamos percibir en una institución más museográfica, sino que sea más abierta la investigación desde la universidad. Desde luego, el hecho de que la colección de la Société Anonyme y también muchas de las obras de Katherine Dreiber acabaran en la universidad, en la universidad de Yale, fue algo como muy luchado, ¿no? Porque Katherine Dreiber es como que se sintió defraudada por el hecho de que aparecían los museos, el Museo Guggenheim, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sin embargo, ella sentía como que esa idea era suya y se la había arrebatado, peleó para intentar conseguir un espacio propio de la Société Anonyme, pero el único socio que encontró fue la universidad. Curioso. Bueno, se hizo eco toda la prensa, que la colección más importante de arte moderno iba a recabar en la universidad, y ahí vemos un poco a Duchamp y a la propia Katherine en directo. El caso es que 30 años después de fundar la Société Anonyme y llegado ya el momento de que la fundación, bueno, que todas las obras de la fundación estaban en la universidad, se organizó una gran cena, esta es la invitación que enviaron, para disolver la Société Anonyme. De modo que la Société tiene un inicio y un final. A los pocos años falleció Katherine Dreiber y sí que es cierto que Duchamp se hizo cargo de ese legado e intentó que las obras de su colección fueran importantes colecciones americanas. Este es el dibujo que os mencionaba antes, que es el origen del logo, por decirlo en términos contemporáneos, del logo de la Société Anonyme. Es ese caballo, y todos reconoceréis que se trata de una reflexión sobre lo que es el ajedrez, que fue la pasión de Duchamp en los últimos años de su vida. Esta pasión por el ajedrez la volvemos a retomar luego en la Société Anonyme, que se fundó en torno a la figura de José Luis Brea y de muchos artistas, ya a mediados, a principios de los 90, aunque encontramos una obra, que es una obra que es una obra de la Société Anonyme, la número 11 concretamente, que aparece publicada en un catálogo y que nos dice que en realidad la Société Anonyme surgió en el año 1987. La filosofía que hay detrás de esta nueva Société Anonyme, versión española, siempre recoge un poco las reflexiones que subyacen en el inicio de la Société Anonyme de 1920. Es decir, es cómo combinar la autoría, cómo disolver esa autoría, qué relación existe entre el artista y el sistema del arte. En este caso, qué relación existe entre el objeto artístico, la crítica. Y aquí, por ejemplo, tenemos una de las tantas modalidades de intervenciones que hacía la Société Anonyme. Veíamos anteriormente que el propio currículum de la Société Anonyme ya era una obra y en este caso es una obra que es un trozo de vidrio. Podéis observar que las dimensiones son de 12 por 20 centímetros y tiene ser agrafiada una palabra, la palabra fama. En realidad se trata de una alegoría de la pintura, una reflexión en torno a dos textos o dos fragmentos de textos de Walter Benjamin y de Arthur Schopenhauer. El origen del drama barroco alemán y el mundo como voluntad y representación. En esta caja, que es una edición que se hizo en la Galería Estampa en el año 91, la Société Anonyme introdujo lo que eran los dos textos que fundamentaban la reflexión sobre esta obra que venía un poco a hacernos reflexionar sobre lo que significa la fama en relación al autor y el desarrollo o la proyección de la obra. El currículum que veíamos antes forma parte de o acompaña a este proyecto que luego creo que Juan Luis tenía información sobre él. Es el proyecto sobre el ajedrez que se expuso aquí en Valencia en el Ateneo Mercantil. El espacio que estáis viendo es la sala de jugadores de ajedrez y la exposición en la que se integró se llamaba Historias de amor. Una exposición comisariada por José Luis Brea también en el año 91 y que dio pie a que la Société Anonyme abriera lo que es la práctica artística. No solo se trataba de un proyecto por decirlo de algún modo site-specific que se hacía para el contexto de esta exposición sino que después abría su proyecto a críticos y artistas para que hicieran una crítica del proyecto que ellos le habían enviado. De modo que todo este juego entre lo que hace el artista, el autor, la obra, el proyecto, la crítica no se entendiera como algo separado sino realmente como un conjunto de interrelaciones que son las que forman el arte y al cual queremos aproximarnos para aprender y para investigar. Otra de las propuestas en las que además coincidimos la Societe Anónimo, José Luis Brea, Juan Luis Moraza, Laboratorio de Luz. Es este proyecto de iluminaciones profanas donde una de las primeras cosas que José Luis nos propuso como inicio de esta exposición era un manifiesto y una encuesta a la cual teníamos que reflexionar sobre cuál es la tarea del arte. Creo que estas preguntas siguen siendo pertinentes. Estamos en una facultad de Bellas Artes y deberían trasladarse todavía aunque sean de los 90 al contexto de las facultades. Os decía que los tipos de obras o de intervenciones realizadas por la Societe Anónimo eran muy diversos y una de las cosas que nos encontramos es que cuando intentamos rastrear la Societe Anónimo obviamente acudimos a la figura de José Luis Brea y por extensión al Reina Sofía que es donde está depositado todo su legado. Es el legado que veíamos que es la herencia que nos pone que nos viene dada y sobre la cual deberíamos trabajar. Si nos ponemos a rastrear por el archivo podemos encontrar que hay obras que dependen de la Societe Anónimo que están enunciadas en ese archivo. En este caso están vinculadas a una revista que surgió de esta casa que conocemos bien. Es la revista Arte, Proyectos y Idea que impulsamos desde el Laboratorio de Luz y precisamente ahí refleja las intervenciones que José Luis Brea y que la Societe Anónimo habían realizado en la revista. Pero lamento comunicarlo no sé quién es el que hace la catalogación o la inscripción de los archivos pero los datos que dan no son del todo fidedignos incluso olvida que José Luis Brea también intervino en otro número de la revista en el que dedicamos a Movimiento e Inercia que fue un evento que desarrollamos en Valencia ocupando toda la ciudad todas las galerías todos los museos y en el cual participó también la Societe Anónimo y participó también José Luis Brea dando una conferencia un sábado por la mañana como hoy en el Cabañal hablando sobre la escultura y el campo expandido. Ese texto por ejemplo no está documentado en la ficha. Por lo tanto tenemos un montón de documentación en torno a la figura de José Luis Brea pero también a la Societe Anónimo información y documentación accesible online pero que realmente no está enlazada que es difícil de llegar a ella y de encontrar. Este es el número de la revista de arte Proyectos Idea donde en el volumen 1 teníamos la conferencia de José Luis y en el volumen 2 teníamos una obra que hizo específicamente para movimiento e inercia. La obra es bueno vemos aquí una imagen mientras estábamos llevando a cabo el montajo la obra lleva por título Perpetuum Móvil porque es un poco una respuesta a ese movimiento e inercia que estábamos replanteándonos en los 90 respecto a la gestión cultural de nuestra ciudad y lo que hay dentro lo que José Luis está mirando en realidad es este objeto enigmático que seguramente habréis visto en ferias de ciencia o en escaparates de electricidad nosotras lo veíamos mucho en un escaparte en Madrid donde vendían instrumentos de luz focos etcétera y es un se llama ahora no me va a salir el nombre radiómetro muy bien mariajo es un radiómetro que es un aparato que tiene es como una veleta pero una de las caras está pintada en blanco otra en negro de modo que cuando la luz incide por la temperatura gira y puede estar en movimiento permanente era un extraño artilugio que nos fascinaba y que finalmente la Societe Anonym integró en este proyecto en esta obra si seguimos rastreando las producciones de la Societe Anonym que era un poco lo que quería traer vemos que la Societe Anonym también está como responsable en la parte creativa de todo lo que tiene que ver con la plataforma alefart.org en la cual los contenidos el redactor jefe por llamarlo de algún modo era José Luis Brea pero después la parte creativa estaba bajo la responsabilidad de la Societe Anonym de un modo más colectivo con esa idea de los generadores de medios para poder compartir o llevar a cabo esa creación artística si intentáis entrar hoy en la URL de la página web os vais a encontrar que os lleva a una página de hoteles en Argentina de modo que os sugiero que utilicéis la herramienta de Internet Archive y que naveguéis hasta esa fecha que está subrayada ahí hasta el 12 de noviembre de 2016 que es cuando todavía se está pagando lo que es el dominio de la página web a partir de esa fecha os vais a encontrar con hoteles es decir con contenidos que no responden a todo el desarrollo de la Societé Anónim y de las plataformas que impulsó José Luis para pensar esa relación que comentaba Miguel Ángel del arte que se produce con las nuevas tecnologías como en la Societé Anónim de los años 20 que se pensaba sobre la electricidad como una nueva fuerza o energía él esto lo traslada a esa nueva fuerza que nos estaba impulsando en los años 90 que es Internet las redes y esta plataforma en cierto modo lo que hace es albergar una serie de reflexiones y de trabajo sobre el hecho de trabajar en comunidad utilizando plataformas digitales y la red como la página web de Internet Archive muchas veces falla porque los software ya no están actualizados y sabéis que en los 90 había una aplicación un software que se llamaba Flash que es el que permitía la interactividad esto ya caducó muchas plataformas no lo tienen y desde desde Rizome hicieron un proyecto que era All Web Today donde podéis navegar tener la experiencia de estar navegando como navegábamos en Internet en los años 90 es decir tenemos que elegir el navegador seguramente todos ya lo único que conocéis es Explorer pero hubieron otros antes tenemos que introducir en esta plataforma también lo que es la URL que queremos visualizar y poner un rango de fechas en los cuales esa página responde a los contenidos reales es decir no responde a los contenidos de ahora de modo que bueno voy a activar el vídeo estáis viendo ahora una captura de pantalla lamento la calidad con la que estáis percibiéndola pero así es como se navegaba en los 90 en estas plataformas podéis ver también que está toda la plataforma un poco con referencias a lo que era Duchamp los roterrelieves las velocidades no corresponden tampoco porque el Internet de entonces no es el Internet de ahora y esto además estamos viendo una emulación a través de esta plataforma de All Way Today la Société Anónim los proyectos que tiene en red los podéis consultar a partir de este enlace veis los vínculos con con el diseño de Duchamp con esa referencia al caballo del ajedrez vale veis que se está moviendo el cursor todo esto es la grabación de la captura de pantalla tendríamos que haber ido al anterior María Jo vale vamos a ver la obra al revés esto es una reseña de una de un de un proyecto de Vito Aconchi que se llamaba Blink y la Société Anónim hizo dos trabajos por un lado lo que era una reseña una reflexión sobre por qué hacer esta intervención sobre la obra de Aconchi voy a ir para atrás ahora porque tenemos que ver la anterior vale es esta y a lo mejor hay que pasar el vídeo desde ahí porque cuando le doy no lo carga vale vale ahora está activo aquí es donde lo que estábamos viendo y si se queda colgado María Jo igual con el vídeo podías abajo con el cursor vale ahora está funcionando y como el ratón es difícil de controlar porque es una emulación y tu ratón queda gestionado por la aplicación vale ahora está funcionando la imagen espejo del caballo de ajedrez en definitiva son las dos Société Anónim la de 1920 y la versión española ahora cruza de dos vale llegamos y aunque tenemos uy la vuelta atrás aunque tenemos 12 trabajos había seleccionado solo algunos que ponían un poco el foco en lo que es la percepción era aquí en este ¿dónde sacas la barra de...? aquí llévalo al final aquí no tanto ahí no va no quiere cargar el vídeo bueno esto le da más emoción ah vale sí ahora ha pasado el proyecto de Vito Aconchi es un proyecto que yo vi por primera vez en el IBAM este proyecto de Vito Aconchi es un proyecto fotográfico pero muy performativo él iba con una cámara puesta delante de sus ojos y entonces cada vez que parpadeaba ese momento en el cual no percibimos disparaba una foto esta era la propuesta o el proyecto de Vito Aconchi que realizó en noviembre de 1969 y que posteriormente la Societía Anonymous lo que hizo fue apropiárselo con las tecnologías o los recursos o las narrativas de la red es decir escanear esas fotos y ofrecerlas al espectador para ponernos delante de ellas y cada vez que parpadeáramos clicáramos de modo que en realidad estamos percibiendo no percibiendo y ese juego era el que el artista Vito Aconchi se había propuesto un poco como crítica también a todo ese conceptualismo que omitía el cuerpo es decir como salir a la calle siendo un sujeto con deseos de percibir y de registrarlo pero en el momento de la percepción en el momento en el cual yo no percibo nada es cuando disparo y extraigo esa imagen de la realidad ese posicionamiento un poco crítico es el que recoge esta obra que reactiva y que reactualiza la Societe Anónim en el año 97 y que la transforma con los medios tecnológicos del momento ¿vale? esta es la obra que no sé si está en el IVAN todavía pero yo la veo allí y que nos propone la Societe Anónim otra cosa que no he comentado es el hecho de que bueno al fin y al cabo todas estas obras pensar que estaban producidas para un espacio doméstico de casa es decir para ser percibidas en tu ordenador en tu habitación en un entorno íntimo por decirlo de algún modo en el cual las dimensiones nada tiene que ver con lo que estamos viendo aquí ¿vale? era una interacción como mucho más directa más acotada esta es la reseña donde como os decía bueno lleva a cabo un ejercicio reflexivo sobre la obra de Vito Aconchi que hemos visto antes voy a avanzar porque esta ya la hemos visto esta es una sobre la imposibilidad de los panoramas fijaros que todas las obras están vinculadas con dale al play María Jóbal si no yo creo que no va están vinculadas con lo que es la percepción la representación como nos configuramos o nos representamos y eran trabajos como en estos momentos seguramente os parecerán muy básicos porque hacen unos juegos muy sencillos basados en click en los cuales la interacción de ese click es la respuesta de una en este caso a partir de una imagen ¿vale? llegamos a un contexto donde van apareciendo palabras y tienes que ir como cazando esas palabras para alcanzar un sentido a esa oración que nos quiere dar antes reflexionábamos sobre la inteligencia artificial obviamente aquí necesitas al sujeto para establecer las relaciones establecer un sentido en esa oración esto creo que no lo podremos enseñar a las máquinas otro de bueno podías estar ahí en loop visitando la página reproduciéndola indefinidamente puesto que una de las cosas que tiene una de las cosas que tiene lo digital es que puedes reproducirlo infinitamente que no se agota aunque aquí vemos que también es obsoleto el caso es que muchas de estas propuestas eran propuestas para cuestionar textos prácticas artísticas de autores en las cuales pues a partir de una frase tenías que enlazarla con tu experiencia con tus modos de entender el arte y llegar a como a una reflexión ya os digo en un contexto que no es este no es un espacio de socialidad donde estamos varios sino que era una una relación más de tú a tú otra de los trabajos que discutimos bastante con la Societe Anonim con José Luis fue a partir de fue en 1997 creo que coincidió con Documenta con una obra que era de James Coleman aunque la obra era de los años 90 la vimos era de los 80 perdón pero la vimos en los 90 y trataba sobre la imagen sobre decisiones de los artistas de no dejar fotografiar su obra es lo que estáis viendo en pantalla entonces a partir de este imperativo que el artista nos ponía de que una imagen debería ser simplemente experimentada a partir de su proyección la Societe Anonim llevó a cabo una propuesta que era lanzala marajo llevó a cabo esta reflexión la obra de la Societe Anonim era una imagen debe siempre ser leída dos veces y por lo tanto si el artista no nos permitía hacer una reproducción de ella es como que no podríamos disponer de ella en cualquier momento y hacer esa relectura necesaria para su comprensión de modo que la Societe Anonim desobedeció las premisas del artista de James Coleman y fotografió lo que es la obra que es esa imagen que ha salido fugaz a partir de la cual también la Societe Anonim desarrolló toda una reflexión crítica de por qué las obras deben ser leídas dos veces como su título indica he hecho una selección de seis obras simplemente para que tuvierais una idea no sé cómo voy de tiempo vamos acabando ya el objetivo era intentar que os formarais una idea de esas prácticas que se hacían en los 90 con los recursos de los 90 esos ordenadores esas conexiones a internet y esa reflexión sobre el ámbito del arte donde el creador el artista el crítico realmente estaban trabajando para organizar una serie de propuestas que a partir de esos medios reflexionaran o construyeran una idea de lo que eran las prácticas más radicales como las prácticas más conceptuales en el en el final de esta obra si llegáramos y navegáramos por todas las ventanas emergentes aparecería Walter Benjamin voy a pasar la siguiente es una reflexión sobre sobre un kawara que tiene que ver con la lectura siempre todo lo que tiene que ver con la percepción la lectura está está muy presente y hay como ahora cuando llegue el cursor y salga la imagen hay como un recurso en los 90 como muy muy constante de lo que es la máquina es la máquina de escribir el dispositivo que permite la escritura o la lectura entonces realmente aquí tenemos un teclado pero es un teclado que está digitalizado o nos da esa idea y en el cual jugando con las letras podemos descubrir frases que están ocultas el último trabajo de la Societé Anonym que tiene que ver con la red es este de la redefinición de las prácticas artísticas que si intentamos verlo incluso en la página de All Web Today vamos a encontrar que no que no está activo en su totalidad o sea podemos descargarnos lo que es el texto siempre la reflexión está acompañando a las prácticas que proponía la Societé Anonym y si hacemos esa experiencia de experimentar la web de la época nos saldrían estas ventanas nos descargaríamos el archivo pero cuando intentamos navegar comprobamos que no es posible que las imágenes respecto al texto están perdidas y como os comentaba a ver si ahora salta vale va muy lento yo sé que intentaba cortarlo avánzalo ¿veis? aquí realmente estamos perdiendo todo lo que es el contenido de lo que es la obra nos queda simplemente una flecha un registro cuando en realidad la obra y esto es otra captura de pantalla que es realizado de la página del museo del MEYAC donde sí que tienen una colección de arte digital esta obra la tienen ahí registrada y está operativa en esta web sí que la podéis controlar lanza el vídeo el vídeo en realidad tiene una versión manifiesto como habéis podido comprobar que os podéis descargar pero también tiene una versión una versión net una versión audiovisual donde en el primer punto nos está interpelando en tanto que artistas críticos pero en definitiva productores o productos de la sociedad contemporánea y todo lo que es el manifiesto de la redefinición de las prácticas artísticas va pasando a través de estas imágenes como esto lo podéis consultar en el museo de Badajoz os invito a que visitéis la página y para finalizar quería un poco mostraros de dónde salía el título de la charla es una frase que como decía bueno me regaló José Luis Brea en este autobús que era el autobús que nos llevaba a Cuenca todas las semanas a él desde Madrid a mí desde Valencia y que en cierto modo constituye un poco el leitmotiv de la Societe Anonym esa idea de disolución de necesidad de generar comunidad y de generar los medios necesarios para que se produzcan esas propuestas que pensamos son necesarias esa necesidad es un deseo expresado de que en un futuro podamos tener una siguiente Societe Anonym a partir de la recreación en vivo si es posible en esta universidad nos gustaría para el año que viene de modo que expreso este deseo y con esto finalizo gracias muchísimas gracias no sé si está él te lo cambia él bueno buenas tardes a todos gracias a la UPV a Salomé por invitarme y a vosotros por estar un sábado por la mañana aquí hay que volverlo a abrir bueno cuando cuando me invitaron a esta en esta ocasión dentro de un ciclo vinculado con con pensar el porvenir y al mismo tiempo alrededor 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 de de José Luis Brea yo vamos intenté situarme justamente en un punto que tendría que ver como con la continuación de mi vínculo con José Luis han pasado más de 10 años desde que murió y realmente tuve una cierta y estable relación con él durante muchos años que desde luego estaba hecha más que de acuerdos de desacuerdos o de diferencias de posición y en realidad fue una a través de cartas y de encuentros y hasta de concursos de paellas pues una relación seguramente muy muy nutrida por eso quizá una de las pensé además que justamente en relación a la sociedad anónima en la que participé como mencionado Salomé justamente en el año 91 en relación a una jugada de ajedrez que nos propuso para expresionar que era una jugada que se llama Zunguang que es una posición de ajedrez en la cual hagas lo que hagas pierdas y entonces esa lógica siempre muy vinculada con el modo en el que todo colapsaba de algún modo o no funcionaba o al mismo tiempo detectaba las fallas de un sistema eso es una manera muy propia de José Luis y pensaba del mismo tiempo que toda la idea misma de la sociedad anónima desde la sociedad de 1920 a la sociedad de 1987 esas dos sociedades realmente ponían un punto un nodo fundamental en las paradojas mismas de la noción de autor y por lo tanto muy vinculada con la sociedad del porvenir mis disidencias con respecto a José Luis vienen de muy lejos yo en año ha mencionado en la presentación CVA que era realmente un emprendimiento de artistas que sacrificamos nuestra firma personal y en cierto modo eso ya se situaba una posición con respecto a la noción de autoría pero al mismo tiempo justo en el año 91 después de haber conocido a José Luis yo había propuesto un curso en un centro bastante importante dentro del Perí Vasco que fue Artelecu un seminario conjunto con una exposición asociada justamente a toda la discusión del alto modernismo sobre la la puesta en crisis de la noción de autor a partir de Barthes de Foucault etcétera y todo eso fue un seminario con una serie de exposiciones de conferencias que he publicado posteriormente donde se abordaba esta cuestión básica de la crisis de la función autoría esto me parecía un buen punto de partida teniendo en cuenta que entendía que justamente la sociedad anónima del 20 y del 87 ponían el punto de arranque mejor dicho un síntoma crucial con respecto a esa criticidad de la función autorial que desde luego la contemplábamos de manera distinta de modo que también pensábamos de manera muy distinta la relación entre Artec y Tecnología que también estuve de la primera borradores de confección de ese libro blanco de Artec y Tecnología y realmente yo no pude continuar porque la orientación desde los primeros promotores era más bien tecnocéntrica y me parecía que no correspondía justamente al punto fundamental de esa intersección pero en todo caso el final no sé qué está pasando el final de la charla de Salomé asociado a esta fórmula del autor es una sociedad anónima siempre me parecía que era una manera buena de comenzar con esta especie de paráfarsis a partir de Mayarmé con esa idea de que en realidad una sociedad anónima jamás aburrirá al autor eso exige en cierto modo una reflexión sobre justamente la función autorial y en relación precisamente a la cuestión del tipo de socialidad que está implicada en la noción de autor y de autoría ya que en cierto modo toda la crítica moderna a la figura autorial en la que estaba implícita toda la lógica de la sociedad anónima en los dos casos tiene que ver con una lectura digamos que retroactivamente supone una mezcla de dos genealogías incluso etimológicas de la palabra y la función autor la autoría en la crítica moderna de Barthes Foucault y de la propia sociedad anónima tiene que ver con la conexión de la autoría con la autoridad de acuerdo a una genealogía griega donde la noción de autoría está asociada precisamente a ese lugar digamos preeminente de un sujeto que se atribuye a sí mismo una cierta posición de poder con respecto a aquello que hace y por tanto con respecto a los efectos que tiene y que en cierto modo seguramente en términos antropológicos tiene mucho que ver con el momento en el que aparece una razón causal desde un momento en que en vez de recolectar vegetales o cazar de repente somos productores de alimentos a través del efecto de yo planto una semilla o yo crío o yo controlo la reproducción de los animales esta noción de autoría que es tan antigua que seguramente habría comenzado en neolítico se enfrenta en cierto modo a otra parte de la etimología que es más de carácter árabe donde la autoría está vinculada más bien con una agencia es decir con una especie de propensión a que ciertas cosas puedan suceder eso no necesariamente conduce a una noción de autoridad sino más bien a justamente a una participación o una ley de participación asociada a una colaboración con el contexto esa es un poco la duplicidad de la noción de autor que me parece que no se tuvo en cuenta en los años 60 70 para poner en crisis la cuestión de autor y de ahí también la noción de la sociedad anónima que quiero aquí plantear para conversar con el propio José Luis como si estuviese aquí conmigo como si fuese una carta más de todas aquellas conversaciones entonces todo lo que estoy diciendo tendría que ver con esa continuación de esa larga conversación que mantuve con él y en ese contexto situando esta especie de duplicidad de las dos dimensiones asociadas a la función autorial me gustaría al mismo tiempo pensar la cuestión del anonimato precisamente desde esta duplicidad porque por una parte la noción de autor está asociada de alguna manera a un proceso de socialización en el sentido de el nombre es un atributo social y aquí me resuenan también con José Luis a otro montón de asuntos como por ejemplo la referencia a Musil y el hombre sin atributos del que sacó justamente la noción de la acción paralela y toda la idea misma que después mencionaré sobre el surgimiento mismo de las sociedades anónimas históricamente en las sociedades modernas pero esa socialización tiene que ver con el que un grupo social atribuye un nombre y en ese momento se inserta un sujeto dentro del lenguaje y por tanto dentro de los vínculos sociales y por tanto dentro de la coproducción simbólica y real de la sociedad misma pero otro punto tiene que ver con justamente el modo en el que de acuerdo a muchos autores y aquí me acuerdo de Jorge Oteiza y otro montón que ha mencionado la noción recíproca de que son las obras las que hacen a los autores porque antes de obra no hay autor es que hay una especie de reciprocidad similar al reconocimiento de que antes de hijo no hay padre o no hay madre sino que hay en cierto modo humanos entonces es la acción misma la que fabrica la autoría una lógica distinta a la idea misma del autor como autoridad el autor es una consecuencia de sus actos y eso tiene que ver con un modo vinculado a la conciencia misma de esa transformación personal que viene dada por la propia acción y finalmente también la autoría tiene que ver con un modo que vamos a también reflexionar sobre ello con un modo en el que la atribución el atributo del nombre va a ser un mecanismo también de ocultamiento y de delegación de la responsabilidad por lo tanto hay una manera de transferencia de tal manera que uno oculta su propia responsabilidad sobre algo delegando la autoría a una atribución nominal distinta y esto va a formar parte de una manera bestial de toda la historia de la autoría y de la elaboración artística esto por un lado quiero volver después pero por otro lado en relación a esta especie de duplicidad genealógica de la función autorial quiero también plantear que el propio anonimato de acuerdo a estas tres dimensiones de la atribución nominal la delegación el nombramiento y la autorización está asociado también a tres fenómenos o procesos que están vinculados con la noción de anonimato es decir de la negación del nombre y por lo tanto del autor en primer lugar un desconocimiento de las causas es decir los procesos pueden ser tan complejos que en cierto modo el sujeto parece que no aparece por ningún lado o en cierto modo no se sabe lo que es cuando hablamos de un autor anónimo en el arte medieval estamos diciendo no sabemos quién era eso es poco decir teniendo en cuenta que las obras dicen mucho de un autor es decir que quizá no conozcamos el nombre pero conocemos mucho de él a través precisamente de la cantidad de información que está depositada en la propia obra sin embargo la noción de anonimato en ese sentido tiene que ver con un desconocimiento de la figura concreta del humano concreto del ciudadano concreto que la realizó en segundo lugar el anonimato tiene que ver con un pronóstico de disposición es decir de desunamanización del mismo modo que estamos hablando en este sentido de procesos sociales en las que se anula el nombre del sujeto porque parece que no importa el que no tiene una atribución social suficiente para que se le conceda el privilegio de una nominación por lo tanto hay una forma deshumanizada de negar al sujeto y en tercer lugar y eso tiene que ver con el tercer punto de la atribución nominal de la delegación de responsabilidad el ocultamiento del autor mediante mecanismos distintos de desidentificación o de suplantación de responsabilidad de tal manera que una responsabilidad queda oculta bajo una atribución de responsabilidad distinta ¿cómo se traduce esto en toda la historia? en la historia de las culturas y de una manera específica en la historia del arte ¿no? bueno en este gráfico quiero plantear una cierta cadencia con respecto a estas transformaciones porque en cierto modo como decía antes del neolítico seguramente toda la percepción del ambiente de acuerdo a todos los datos que se tienen desde la paleoantropología o incluso desde la biología cognitiva plantean que el modo de vínculo de los primeros humanos propiamente humanos habría sido de una forma de reciprocidad ambiental ambiental quiere decir y esto es una raíz etimológica que también es importante recordar que pertenece a desarrollos de palabras como ambiente ambos anfibio ambigo esa raíz indoeuropea amb tiene que ver con el hecho de que en cierto modo no hay una ontología de las cosas sino que hay un vínculo con las cosas digamos que ambiente es un ambos del que yo formo parte por lo tanto no hay una posibilidad incluso ni siquiera de hablar de una responsabilidad de una parte o de otra de un fenómeno sino que se produce una especie de reciprocidad causal mediante la cual todo sucede de acuerdo a una especie de acoplamientos estructurales utilizando aquí la expresión que manejan los biólogos Francisco Maturana y Humberto Varela cuando hablan justamente del modo en el que hay una especie de codeterminación recíproca entre distintas instancias que hacen que todas se transformen recíprocamente sin que podamos decir que empezó primero es un poco como el el chiste del dos perritos que se encuentran por la calle y uno le pregunta a otro ¿qué tal? Te va muy bien he conseguido educar a mi dueño perfectamente porque ha aprendido a tirarme un palito cada vez que yo se lo hago esta reciprocidad estructural este acoplamiento estructural es lo que desde la biología explica la evolución de las especies y realmente un montón de transformaciones en lo que sucede en la biomasa del planeta desde hace millones y millones de años reciprocidad ambiental que es algo preautorial aquí no estamos hablando de autoría pero estamos hablando de una situación en la que en cierto modo ya existen humanos y existe arte y un arte que sucede en un nivel de reciprocia ambiental muy vinculado con los modos en los que las atribuciones causales con respecto a lo que los humanos hacen están de alguna manera como distribuidas en el ambiente pronto en la historia de la humanidad estos procesos ambientales se traducen en causas personificadas es decir la atribución de la responsabilidad autorial a instancias y fenómenos no necesariamente humanos es decir la tormenta un mosquito ingerido puede ser causa de un embarazo humano hay un montón de aspectos que tienen que ver con el arte más antiguo que se reconoce como tal en el paléutico inferior en el paléutico superior incluso hoy en día ya desde hace meses si no años y no meses incluso en el mundo neandertal o incluso en los australupitecos estoy pensando en una piedra en un guijarro que hace tres millones de años un australupiteco cogió y trasladó varios kilómetros y lo conservó dentro de la comunidad seguramente porque había descubierto que dentro de una piedra había un alguien solo porque ese canto rodado espontáneo tenía ojos y boca es decir que hay una disposición representacional en el sentido justamente de una presencia presencial en una cosa que no tiene que ver con nosotros entonces esas causas personificadas tienen que ver con un modo de autoría que es la base misma de la historia del arte en buena medida pero pronto estas cosas personificadas conforme digamos que el ánimo de los humanos y de los humanos estamos hablando de los humanos que se supone que han generado un progreso desde el neolítico aparece otro proceso vinculado con una delegación de la responsabilidad a tal instancia es cada vez más y más antropomórficas y por lo tanto la autoría sumergida significa que las responsabilidades con respecto a las decisiones se supone que no las tomamos los humanos sino que algo las toma por nosotros esto es toda una historia también que vemos en el arte y en la antropología del arte donde se puede ver de qué modo un augur toma decisiones personales vinculadas con las instancias más de poder pero se supone que estas decisiones están digamos inscritas o informadas por una autoría sobrehumana una lectura de llegados en 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 se sacrifica una víctima un cordero se abre el cordero y de acuerdo a lo que le ha enseñado el profesor de lectura de corderos un augur puede decidir qué es lo que va a pasar o qué cómo tenemos que actuar de acuerdo todo un sistema muy complejo que está perfectamente codificado y conocido de acuerdo al modo en el que ciertas manchitas que pueden aparecer en una cierta parte del hígado se pueden asociar con una cosa o con otra es decir el propio azar los procesos son formas de delegar precisamente la responsabilidad hay que hacer más al momento presente para la historia de la humanidad para claramente referenciar una asunción personalizada de la autoría ya cada vez más asociada a una autoridad porque el modelo se toma precisamente de la delegación hacia lo divino es decir sobrehumano hacia lo indiscutible pero ya asumido por personas concretas o por clases sociales completas etcétera y todavía más recientemente y más propiamente moderno como decía es la puesta en crisis de la opción de la autoría en el momento en que hay esa especie de cadencia histórica de acuerdo a una especie de forma de autoría que es muy visible en el romanticismo con el genio el demiurgo indiscutible que le sale la voz de la verdad con mayúscula como sucedía también en el poeta griego porque estaba a contacto con las musas esa autoría que aparece en el poeta griego que después se traduce en el furor divino de los artistas del renacimiento lo que después retoman los románticos y que en cierto modo arrastra se arrastra entre el siglo XX y el XXI es justamente lo que se pone en cuestión desde la crítica moderna a la autoría y ahí es donde inscribimos todo el proceso del que surgen las sociedades anónimas en el arte en el arte que es un nacimiento para el arte posterior al surgimiento de las sociedades anónimas en la sociedad y en la economía porque en el contexto de la sociedad las sociedades anónimas nacen precisamente como producto del liberalismo que surge en el siglo XVIII con una exención de responsabilidades sociales precisamente para no tener aranceles para pedir impuestos etcétera 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 este es el inicio de las sociedades anónimas en la cultura moderna y en cierto modo la crítica a la función autorial es lo que se retoma desde el arte más avanzado precisamente para poner en cuestión esa idea romántica de una autoridad divinizada y en cierto modo eso nos va a trasladar a una situación contemporánea donde la socialidad anónima va a tener otro signo muy distinto del que hemos estado viendo esta mañana con estas acciones artísticas de cuestionamiento radical de la función autorial es decir que cada forma de comprensión de la función autorial genera un tipo de socialidad ¿por qué planteo de esta manera las cosas? porque en cierto modo la sociedad misma también ha tenido distintas historias digamos que la noción de una socialidad ambiental donde los sujetos forman parte de una ley de participación y de reciprocidad forman parte de algo tan antiguo tan antiguo que ya la sociedad no se acuerda de ello es decir que los humanos como tales y fundamentalmente ciertas socialidades humanas que nacen y que generan una sociedad digamos preeminente y muy occidentalizada que se ha convertido en un pensamiento único en buena medida a pesar de todas las customizaciones y todas las diversidades culturales pero ha sido seguramente la cultura más poderosa la que ha arrastrado a todos los demás a una situación como la que tenemos esa sociedad es una sociedad que ha cortado el ambiente en trozos y lo ha cortado fundamentalmente inicialmente precisamente por la situación del sujeto humano como diría la Biblia del judío cristiana como los reyes de la creación que tienen a su alrededor un ambiente que está a su servicio en chiz la tierra y su juzgarla esta lógica de un autor autoritario con respecto al ambiente forma parte de un inicio de una socialidad de súbditos es decir de servicios la sociedad de servicios es una sociedad técnica porque todo tiene que servir incluidos los propios humanos de tal manera que entonces esta sociedad de súbditos es justamente un tipo de sociedad que se inaugura en las primeras sociedades preestatales y que tiene que ver con la formalización primero de la preeminencia de un sujeto de un sujeto humano que además no es un sujeto universal es un sujeto regional un sujeto cultural un sujeto que tiene una cultura determinada que tiene un sexo determinado que tiene por lo tanto una serie de sesgos supremacistas asociados a esta noción del servicio la noción de una sociedad de socios es decir la noción de una sociedad de autores es un principio de socialidad propiamente moderno que precisamente está vinculado con el modo en el que empiezan a importar los sujetos y no lo que un sujeto tiene de servicio social la historia de la humanidad y la historia del arte eso tiene mucho que ver con la emergencia de la clase burguesa y la noción de arte tal como aparece en el renacimiento y que va a conducir precisamente a esa posición de los artistas modernos y contemporáneos que discuten por completo no solo la sociedad sino también a sí mismos como autores es desde ahí desde donde nace la crítica también la crítica a la sociedad y también la crítica a los socios de esa sociedad esa lógica es la lógica del arte moderno es una sociedad de derecho en el sentido de una sociedad por lo tanto de autores por lo tanto son socios de una socialidad que se hace desde todos y con todos por supuesto podríamos pensar que igual que se le preguntó a Gandhi ¿qué opinó usted de la sociedad occidental? y él respondió bueno pienso que sería una buena idea de un modo una sociedad de socios creo que sería una buena idea porque realmente nunca se ha realizado del todo finalmente la potencia de esa socialidad de súbditos que pertenece a la sociedad occidental a la socialidad occidental supone como evolución que esa socialidad de súbditos es decir una sociedad de servicios implica que los propios humanos nos vamos a convertir en serviciales para la propia inercia y aquí utilizo de nuevo la palabra aquella palabra que se discutió en ese momento aquí en Valencia la inercia de la sociedad de servicio del servicio es una sociedad técnica neotécnica diríamos hoy es una sociedad donde los propios humanos nos hemos convertido en las presas de nuestra caza y aquí es ahí donde me puedo referir a esta sociedad anónima vinculada con las evoluciones de un liberalismo entente entre ciencia política y economía que surge en el siglo XVIII y que se desarrolla desde entonces y que no ha cesado y que está llegando a unos extremos de paroxismo impresionantes y que tienen que ver con las neotécnicas como grandes y omnipotentes omnipresentes de la sociedad contemporánea incluido todo lo que tiene que ver con una disolución radical de la responsabilidad autorial entonces todo eso supone una degradación subjetiva una desatribución y aquí me acuerdo de nuevo de José Luis y de su acción paralela en el momento en el que Robert Musil cuando habla del sujeto sin atributos el hombre sin atributos precisamente lo vincula con una acción paralela creada como una especie de fantasma de sociedad anónima por instancias superpoderosas pero invisibles para cambiar por completo la opinión pública en la novela de Musil que es del año no me acuerdo del año no me acuerdo de la fecha quería aquí cotejar también con el modo en el que la servidumbre implica la sociedad de la guía anónima que me comentaba al principio en términos precisamente del modo en el que el sujeto es degradado como tal o bien la sociedad anónima tiene que ver con la impunidad en distintas formas de distintas formas por lo tanto una democratización de una manía oculta dentro de una autoría distribuida que hace que realmente no sabemos muy bien a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de ciertos procesos que suceden por encima y por debajo de los parlamentos por encima y por debajo de las instancias con nombres y apellidos y finalmente también un tipo de socialidad anónima que tiene que ver con la ilusión radical y real del sujeto como tal y esto tiene que ver con esa entente de lo cibernético y de nuevo aquí quiero referirme a la propia palabra ciber porque es la misma raíz que hoover lo cibernético es lo gubernamental digamos que la propia noción de cultura como diferente arte nos viene bien para introducir esta cuestión la idea misma de robot como un sujeto en cierto modo anónimo se le puede robot 0724 o robot 3527 todo esto tiene que ver con la palabra robot que está acuñada precisamente por un novelista y dramaturgo karel kápek en 1920 una obra titulada una obra de teatro cortísima y fantástica que recomiendo si no lo conocéis que se llama robot universalis rosum rosum es un apellido que es checoslovaco y que resuena con la palabra razón en checoslovaco y robot y robota es el título original en checoslovaco significa siervo es una empresa que fabrica robots suficientemente inteligentes como para delegarles un montón de tareas que acaban destruyendo a los humanos porque ya no los necesitan para reproducirse como decía un año décadas más tarde Marsa Maglugan cuando hablaba de que en realidad los humanos nos hemos convertido en un órgano reproductor del mundo de las máquinas esta obra de 1920 resuena también con otra obra del 39 de Contasting Virgil que también os recomiendo sobre la cual hay una película fantástica protagonizada por Anthony Quinn titulada La hora 25 uno de los protagonistas que es en cierto modo un narrador que es un literato dentro de la novela que sucede en la segunda guerra mundial está muy preocupado por lo que le preocupaba también a Karel Apple en esa obra donde se acuña por primera vez el término robot que es justamente el modo en el que y lo hice de una manera muy explícita el modo en el que para poder hacer que nuestros servidores mecánicos nos sirvan bien tenemos que enseñarles lo que queremos para ello tenemos que acceder a su lenguaje y ese precisaje de lenguaje hace que nosotros mismos nos acomodemos a esa forma de entender de la manera que hay un juego de reciprocidad ambiental de nuevo en el que justamente son nuestros extensiones de servidumbre de servidumbre mecánica a las que realmente y de manera final nosotros tenemos que servir esta es la lógica que quería plantear hoy y como prefiero que hablemos más pues quiero acabar aquí con esto muchísimas gracias ¿con esto? sí sí esto nos llevaría muy lejos vale pues muchas gracias muchísimas gracias a los dos creo que esta problematización de la noción de autor y de autoría realmente en relación a la sociedad anónima nos ha llevado finalmente a mundos por venir hablamos de mundos por venir pero lo que pretendemos es enfocar el presente realmente las novedas o la ciencia ficción fuerte es aquella que está poniendo en presente los problemas potenciales que se están generando entonces han sido dos generologías muy hermosas para llegar a un punto crítico del presente a mí se me ocurre por ejemplo en nuestro primer libro dedicado a Bruno Latour a quien quisimos invitar que ha estudiado mucho la ciencia las tecnologías etcétera de algún modo a partir de también de de nuevos paradigmas científicos por ejemplo en biología etcétera paradigmas críticos se nos retrotrae a de alguna manera a la reciprocidad ambiental que tú has señalado como lugar es decir desde los reyes de la creación que tú señalas a el dominio de la naturaleza que funda la modernidad con descartes etcétera el paradigma es el hombre dominador de la naturaleza Latour dice que ese paradigma moderno del sujeto separado dominador de la naturaleza no solo nos ha llevado al colapso sino que es insostenible ese sujeto en todos los sentidos ese sujeto entendiendo también que es un sujeto blanco masculino colonial etcétera todas las problemáticas hacen haz con esa construcción entonces de alguna manera las prácticas que tratan de escapar de esa servidumbre mecánica maquínica y cibernética que es la ciencia del gobierno de los animales que es una ciencia del gobierno como tú muy bien has dicho tratan de recuperar nuevos modos de relación con no humanos generar ambientes es donde el sujeto humano no puede jamás estar separado de aquello que con lo que complique es una reciprocidad ambiental una naturaleza como tú has dicho por ejemplo la pandemia puso muy de relevancia nuestra relación con los virus y nuestra vulnerabilidad como sujetos nuestras interconexiones interdependencias es como hablaba Emma Imgala Gómez también aquí es decir yo creo que ahora todo esto de alguna manera se lleva a un extremo con la aparición de la inteligencia artificial que ya es digamos el perfeccionamiento hay que recordar que es el horizonte inicial de la cibernética del movimiento cibernético y entonces es digamos es un paso más en la desposación y en la servidumbre mecánica a la que estamos sometidos quisiera poneros esto en juego como no voy a ir tan lejos igual hasta donde querías ir pero ¿qué os parece que desde la práctica de la sociedad anónima a lo que vivimos ahora o sea desde las prácticas artísticas y las prácticas herejes con el paradigma dominante ¿qué posibilidades hay de afrontar estas cuestiones estos retos precisamente de la servidumbre de la servidumbre maquínica a la que de algún modo estamos tan al fin no sé yo te diría que realmente es muy complicado realizar predicciones el futuro no no es un pienso prácticas prácticas que hayan más bien pienso en la en lo preocupante en el preocupante carácter exclusivo parcial que tiene cualquier acto de resistencia hoy en día que es Bruno Latour es ya un paradigma ya ha absorbido desde hace 20 años ¿no? 30 años seguramente más 40 años que ha formulado desde su posición transversal con respecto a la epistemología de la ciencia y la socialidad etcétera unas posiciones radicalmente críticas y sus últimos trabajos desde luego son clarificadores con respecto a estas posiciones de las que hablas y ciertamente hay muchas personas en el mundo que ya tienen este tipo de perspectiva de reciprocidad ambiental que esto se traduzca digamos en gobiernos es decir que se traduzca en digamos en políticas reales que transformen la práctica científica que tenga una cierta repercusión real en las formas de socialidad en las formas de vivir en las formas económicas en las formas industriales en la lógica en las patentes todo eso hay un salto tan enorme tan enorme que realmente es muy difícil pensar cómo hacer que eso tenga una repercusión un poco significativa quiere decir que de luego hay mucha gente que está pensando en alternativas y son brillantes hay mucha gente cada vez más preocupada por ese lugar del sujeto de la responsabilidad del sujeto humano con respecto a la vida planetaria y en el sentido nosotros somos muchísimo peor que el virus más virulento que podamos pensar somos un auténtico cáncer para el planeta como especie y una especie que luego no sirve para culparnos a todos porque toda la discusión también ha tenido que ver recientemente con el modo en que ese sujeto humano tampoco es universal sino justamente es regional y por lo tanto no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad las grandes revoluciones yo creo que comienzan con cuestiones personales porque los paradigmas en cierto modo ya están planteados creo que de una manera suficientemente clara como para que se asuman ciertas éticas de acción y yo creo que eso lo pueden hacer desde lo personal para empezar para empezar sí sin embargo me parece por ejemplo como Marta Marta Pirano nos ponía ejemplos de cómo comunidades que se están enfrentando hoy al cambio climático en Puerto Rico solo han podido sobrevivir y salir del drama aquellas que se habían organizado colectivamente en pequeñas comunidades autónomas energéticamente etcétera y pienso también en las sociedades indígenas nosotros estamos ahora vislumbrando el fin del mundo y hay un gran pensador indígena Eyrton Kynak dice no nosotros el fin del mundo ya lo hemos vivido muchas veces porque como sujetos excluidos de esa universalidad del sujeto blanco occidental tecnológico a nosotros se nos ha masacrado nosotros ahora estamos preocupados por el hombre blanco porque nosotros ya nos hemos enfrentado al fin del mundo y sabemos sobrevivir llevamos 500 años sobreviviendo con un elemento fundamental que es la comunidad son pequeños sujetos pequeños sujetos comunitarios que es un poco yo creo donde apunta también la rebeldía artística y tú es la idea la idea es encontrar esa comunidad esa comunidad que genera los medios necesarios para poder sobrevivir en definitiva es igual que lo circunscribas al ámbito artístico en el cual tienes que sobrevivir como artista con una producción o amplifiques el foco y de pronto pienses como sujeto cómo vas a habitar el mundo yo creo que el conflicto que tenemos está ahí desde lo más pequeño de nuestras prácticas a lo que más podamos amplificar pero sin comunidad creo que no no hay José Luis tenía en el texto este de iluminaciones profanas creo que había una pregunta que nos decía si el arte salva y creo que deberíamos seguir un poco también lanzando esas preguntas cómo a través de esas prácticas podemos salvarnos no solo nosotros sino también el mundo donde vivimos claro sí porque realmente cuando el ejemplo de las pequeñas comunidades que han vivido muchas veces el fin del mundo y yo hablando en este contexto reconozco me resuena eso a la propia situación del arte quiero decir que el arte ha sido una tribu bastante pequeña en realidad históricamente ha tenido sus altibajos sus críticas crisis ha estado cercana al poder o no etcétera pero pero ha sobrevivido todo tipo de crisis radicales y de muertes del arte claro entonces ahí la comunidad artística el problema que tiene es que es que es muy poco comunidad en realidad las diferencias las diferencias realmente insustanciales muchas veces pesan sobre las coincidencias sustanciales y muchas veces se pierde de vista esta cuestión el caso de de la sociedad anónima y el caso de muchas iniciativas que se han ido tomando durante muchas generaciones y muchos años es otro ejemplo más de la sociedad anónima de sistemas de colaboración y eso es donde podemos hablar de pequeñas comunidades ni siquiera es fácil pensar en que los artistas cuando se asocian de una manera un poco más global al final es como una especie de ponernos arcadillas unos a otros y realmente se resulta muy difícil pero sin embargo la noción misma de que la propia comunidad artística es una comunidad donde nadie es innecesario y por lo tanto la comunidad artística no solo son los artistas sino los teóricos los críticos de arte los mediadores de patrimonio los sistemas los agentes vinculados con la interpretación todo ese sistema que a veces supone que hay intereses muy contrapuestos sin embargo vamos todos en una misma lógica y ahí es donde a veces nos olvidamos de las cosas más sustancias porque realmente volviendo a la cuestión vuelvo a seguir conversando con José Luis lo tengo presente en cierto modo pero claro su insistencia lógica a la lectura provenía de su formación como la filosofía pero yo le insistía que no es la lectura sino la mirada y una mirada que tiene que ver con un cuerpo sinestésico muscular sexualizado etcétera y entonces la cuestión de la lectura se me quedaba siempre con una visión muy polarizada asociada justamente a su marca de formación filosófica y en cierto modo yo recuerdo un homenaje que le hicimos un poco después de morir y decía que José Luis al morir por fin se ha incorporado a lo incorpóreo porque en cierto modo es como si resolverlo en el discurso no fuese suficiente por lo menos para mí no sé si esto está fuera de lugar no, no está muy bien también para abrir desde donde habíamos empezado el diálogo con José Luis Brea bueno pues invitamos a quien quien tenga una propuesta de pregunta de cuestión de de reflexión si no preguntaremos nosotros no vale no vale utilizar GPT exacto el micro parece que no ¿le has? ¿no va Maríajo? está enchufado por detrás hay que aguantarlo un poquito mientras tanto si me permitís respecto a lo que planteabas inicialmente digamos de la intensificación cibernética en su último y con modalidad el interés artificial de algún modo la propia atribución de un nombre ¿no? inteligencia a eso ya es una visión totalmente sesgada interesada porque desde un punto de vista neurológico biológico psicológico desde el estudio de la inteligencia humana esto no tiene nada que ver con la inteligencia absolutamente entonces claro nada es totalmente interesado y el hecho de que seguimos utilizando la expresión digamos provocando aquello que en cierto modo es una expresión crítica que queremos evitar si lo comparamos con la inteligencia humana esto que se llama inteligencia artificial tiene poco que ver con la inteligencia y en todo caso si lo rastreamos con respecto a la inteligencia humana podríamos encontrar algo parecido en esos casos donde la inteligencia está exenta de empatía exenta de capacidad semántica ¿y dónde encontramos esto? en ciertos tipos de autismo en ciertos psicopatías etcétera que es claro haber delegado tantas cosas importantísimas de nuestra vida a un psicópata es una cosa bien problemática pues sí y claro esto es una cosa muy problemática entonces ya no estamos hablando de ciencia ficción estamos hablando del presente y un presente muy problemático ya os voy a contar hace unos días la hija de un amigo mío que acaba de empezar económicas en la universidad había hecho un trabajo solicitado por la profesora y cuando lo entregó le llevó a su despacho dijo este trabajo es de 10 por lo tanto yo sé que lo has hecho con inteligencia artificial así que te pongo un 5 madre mía o sea es terrible es terrible y claro ¿qué hace? yo le dije a su padre ¿hacer algo o no? digo ya pero es que si hacemos va a tener consecuencias para la niña porque la maestra no se va a hacer así pero claro el asunto es ¿con qué perspectiva aborda el siguiente trabajo esta mujer? haciéndolo mal adrede para que se vea que es imperfecto de acuerdo a una forma muy desesgada de pensar la perfección es terrorífico porque en el momento en que hablamos de inteligencia artificial estamos utilizando un sistema de proyección de una teoría de la inteligencia totalmente loca para que se aplique hacia nosotros porque para como decía contacto en la hora 25 nosotros nos hemos convertido tendemos a convertir nuestra inteligencia en una forma de inteligencia artificial de acuerdo al modelo de esa inteligencia artificial que es una inteligencia insuficiente en sentidos éticos en sentidos emocionales no es inteligencia no es inteligencia pero el problema es que nosotros mismos estamos absorbiendo el modelo efectivamente y esto es muy preocupante no es una cuestión técnica es una cuestión digamos cognitiva cognitiva y antropológica ciertamente disculpa disculpa un segundo ahora hay una palabra hay una palabra antes luego te la damos a ti disculpa hola pues como han pasado más o menos 30 años del entusiasmo quería preguntar qué tipo de entusiasmo hay ahora y quién lo podría contar y quién no lo he entendido quién lo podría contar quién lo podía quién lo podría contar contar pero el qué el entusiasmo ah bueno yo te diría primero que entusiasmo es una palabra un poco extraña porque tiene que ver con el sometimiento a un dios en ceos el entusiasmo y por lo tanto yo el entusiasmo es una cosa que no me no me no me gusta demasiado lo que sí creo que tu pregunta seguramente va a orientar más bien hacia el deseo como fuerza y el deseo como fuerza existirá en tanto existan autores y existe no sé si esto te responde creo era una referencia a la exposición de Hebrea antes y después del entusiasmo bien bueno pues ahí ya se planteaba un enfoque crítico de lo que estaba ocurriendo en España con lo cual creo que como decía Juan Luis el entusiasmo sirvió a José Luis también para reflexionar lo que estaba ocurriendo y en el momento que la CESA Expo estábamos en un momento en el que la práctica artística en nuestro país eran las grandes pinturas el expresionismo los grandes hombres blancos pintores la recuperación la narratividad los formatos tradicionales etcétera etcétera con lo cual había implícita una crítica ese entusiasmo de un tipo de práctica artística que se estaba desarrollando ahora entusiasmo no sé dónde podríamos encontrarlo la verdad yo creo que no yo creo que vuelvo a decir bueno y también hablé sobre el entusiasmo con José Luis de la expresión yo creo que después del entusiasmo si queda algo queda el deseo y el deseo es una fuerza no tiene que ver con lo que y ese deseo se traducía en todas las obras de la sociedad anónima y otro montón de formas de hacer justamente en la propia puesta en crisis de esa especie de fervor muy romántico que sucedió como digamos habría un verbo que sería el contrario de la modernización que sería la tradicionalización en cierto modo lo que sucedió con la puesta en crisis del movimiento moderno en todas esas emergencias que se produjeron alrededor de los años 80 justamente fue una especie de entusiasmo pre-moderno entonces yo creo que ese era el punto donde José Luis estaba ahí planteándose después del entusiasmo porque realmente hoy estamos viviendo en buena medida la práctica de la teoría post-moderna de los 80 porque la crisis de los fundamentos va a suponer y ya luego lo predije en esos momentos va a suponer la apoteosis de los fundamentalismos es la el entusiasmo del fervor antimoderno nos ha traído a esta situación fijaos en lo que está pasando a nivel europeo a nivel político internacional etcétera es la crisis de la modernidad es la crisis del derecho con mayúsculas la crisis de la civilidad la crisis de la criticidad la crítica la crisis de la crítica y creo que eso es lo que estaba implícito en la idea del antes y el después del entusiasmo así que ¿dónde queda? yo creo que por muchos de nosotros a mí me ha interesado el tema de la intervención de la inteligencia artificial en todo el proceso evolutivo que tenemos la humanidad y lo que has comentado es cierto es decir en la universidad ahora se está dando el problema de que se intenta educar y digamos que esa educación va a tener que ser repensada porque se están poniendo tipos de pruebas que se solucionan como tú has dicho con inteligencia artificial no con lo que aporta el estudiante o puede resolver y en el arte está pasando yo creo que una de las intervenciones que sería interesante es lo que habéis planteado de que el arte no fuera la perfección ¿sabes? que se notasen los errores en la obra artística para diferenciarlo como lo que está pasando ahora que por ejemplo con inteligencia artificial se ha reproducido completamente un Rembrandt pintado solamente en la teoría de la conservación y la restauración para preservar el pasado pero ya se consigue hacer la perfección absoluta ahí va a haber un problema serio Jack Crackham decía que el amo lo que quiere es que las cosas funcionen y es una frase bastante fuerte en realidad y respecto a la educación yo te diría que que los modelos de formación que están llegando que han llegado ya y que se han implantado a través del espacio europeo de educación superior forman parte de un modelo que en buena medida perturba o debilita o destituye lo que en las primeras universidades hace más de 900 años querían se formaron por eso como un consorcio de maestros ¿para qué? para de cierto modo tener un cierto grado de autonomía con respecto a los intereses políticos económicos y religiosos y por lo tanto generar un espacio relativamente autónomo que por supuesto interdependiente pero con un cierto grado de autonomía para conservar una lógica no solo de transmisión sino de producción de conocimiento lo que vemos en las últimas en las formas en las que se van desarrollando las sucesivas transformaciones de los modelos universitarios es justamente un debilitamiento de esos votos de independencia con respecto a los poderes reales en nombre de un servicio a la sociedad vamos a convertir la universidad en un sistema de empleabilidad y por lo tanto de formación profesional que sería una FP3 entonces la genealogía de esta post-universidad que es ya una FP3 de facto incluso los grados no universitarios son equivalentes y dan acceso a másteres todo ese mundo de transformaciones no es inocente y tiene que ver justamente con una supresión de todo aquello que no funcione es decir que no sirva de una manera inmediata a una cierta productividad que está orientada perfectamente desde una inercia que es en buena medida industrial y financiera entonces en esa lógica lo que es llamativo es por ejemplo es como la implantación de las nuevas tecnologías desde preescolar auspiciada por empresas y por gobiernos y por autonomías es realmente tremendo cuando tú sabes los datos que existen sobre por ejemplo lo que sucede con los hijos de los investigadores en el valle de la silicona cuando van a colegios donde tienen prohibido el acceso a ciertas tecnologías hasta que cumplen 16 años ¿qué está pasando aquí? realmente la educación esa educación de alfabetización cibernética y digitalización etcétera es una programación cultural de un cierto tipo digamos de producto didáctico de sujeto social y eso es lo que me parece realmente problemático ¿de qué modo esa absorción de lenguaje que decía antes del lenguaje digamos maquinal o ciber o no cívico sino ciberciborco ¿no? ese aprendizaje nos está cambiando profundamente además desde desde la propia universidad deberían ser las soluciones porque somos los capaces de ser autocríticos con lo que está pasando en el mundo y tendríamos que plantearnoslo aquí y poner soluciones aquí para que se transmitiera hacia afuera yo entiendo que estos ciclos estas situaciones son justamente pequeños micro acontecimientos de resistencia que desde dentro de la universidad hay una masa de profesores muy conscientes de muchas cosas el asunto es cómo proteger esas pequeñas zonas de pensamiento de hacer posible pensar el mundo de otro modo claro a ver si trato un poco de ordenar las ideas porque tengo muchas cosas en la cabeza a raíz de las intervenciones por ejemplo la idea de autor porque a veces siento que claro se está en una intención de formular cambios y de mirar posiciones divergentes no acabo de te puedes acercar un poco más a ver si que siento que hay una intención ¿ahí me escuchas bien? ¿no me escuchas bien? Sí, ahora mejor proyecta un poquito más la voz simplemente y te escuchamos bien es que no se te oía bien estabas hablando muy bajo si se empasta ya que pienso que a veces hay que revisar por ejemplo otros lugares de donde se formula la autoría por ejemplo en Occidente donde la idea del autor o de la obra está bien valorada cuando se repite y hay una otras miradas sobre la autoría que cuando vengo a estas charlas siento que a pesar de querer proponer otras cosas es una idea muy eurocéntrica que a veces le cuesta desde las posibilidades mismas de acción revisarse y lo digo porque por ejemplo acá todavía tienen bellas artes ¿no? porque digo cuando se mira la idea de la inteligencia artificial se señala un peligro que salvando las las distancias no ocurría cuando aparece la fotografía que es la imagen perfecta que ya no la hace alguien con un pincel o con un lápiz porque la hace la máquina y es una imagen que tiene una idea distinta ¿no? y cambia unos en ese momento también habría gente que diría que la fotografía es una perversión de la imagen que se yo pero lo que hay es unas posibilidades del accionar mismo actual de decir la universidad puede entender otra idea de la producción colectiva por ejemplo puede entender otra idea de la producción de creación artística desde la imagen no sobre porque claro la figura del profesor también está construida sobre la autoría y todo este sistema de publicaciones y papers para construir un nombre de un profesor que hace que un escrito igual que en el arte que hace que una imagen que puede no tener ningún contenido interesante a nivel visual pero tiene la firma de Bansky o tiene la firma de yo que sé autor cobre una importancia significante lo que me genera a mí es como sobre el accionar en el que estamos actualmente ¿por qué no abrir la mirada a otros procesos comunitarios otros procesos no basados en la figura autoral de occidente que puedan tener relevancia para mirar el mismo problema que están planteando en la figura autoral de manera crítica ahora entonces bueno trato espero si haya entendido un poco porque estoy poco ronco pero trato de exponer un poco la idea seguro te entiendo muchas gracias se ha entendido ahora bien te entiendo lo que pasa es que realmente cuando aquí estoy planteando la cuestión de la función autorial creo que estoy poco relacionado con la cuestión del ego o de la figura del autor pero si estoy hablando de la socialidad asociada a la responsabilidad reconocida quiero decir el derecho mismo se sostiene precisamente en la identificación del sujeto como responsable de sus acciones si nos cargamos esto no estamos cargando la posibilidad misma de tener un derecho derecho internacional derecho nacional derecho moral derecho nos estamos cargando la idea misma de derecho porque si no hay atribución estamos hablando justamente el seminario que dirigí en 91 para reaccionar sobre Bartes y la muerte del autor y Foucault y compañía etcétera se titulaba cualquiera todos ninguno utilizaba recuerdo Fuente Ovejuna es un juego donde digamos el pueblo es el responsable hay una autoría delegada distribuida y sigue habiendo un cierto sujeto y hay un sujeto social y debocho mucha de la discusión que en los años 90 comenzó con respecto a la cuestión de la crisis del autor estaba dichando en nombre de la formulación de la multitud por ejemplo la responsabilidad futorial de la multitud pero como sitúa eso dentro de la lógica de la socialidad esto es lo que me preocupa más a mí que hablar del autor académico que desde luego tienes toda la razón y también incluso de muchas de las formas autoriales que siguen vigentes en el sistema del arte y ahí tienes toda la razón pero lo que me parece que digamos te pasas de frenada digamos es justamente en la idea misma de vale pues vamos a eliminar para eliminar la mancha hacemos un agujero en la camisa por decirlo de alguna manera porque las consecuencias en términos de civilización son bastante tremendas desde luego sucedió también con la fotografía cuando empezó la fotografía y empezó la luz es la que pinta claro había mucha gente que se llevaba las manos a la cabeza y de hecho muchas veces la fotografía intentó al principio en la tercera cuarta mitad quinta mitad de la década del siglo XIX por intentar parecerse a la pintura al mismo tiempo el hecho de que un montón de artistas utilizaran abiertamente y sin ningún problema la técnica de un registro mecánico de la realidad no impidió la existencia de esos mismos autores haciendo impresionismo haciendo expresionismo haciéndolo todo o los perrafaelitas fíjate como pintaban pero tenía una mentalidad totalmente ya fotográfica entonces es inevitable que nosotros profesores conozcamos muy bien todas estas herramientas pero eso no quita el hecho de tener una cierta evidencia de las consecuencias quiero decir que desde que tenemos agendas electrónicas de teléfono hemos perdido la capacidad para recordar números esto es un hecho neurológico y cognitivo y a veces direcciones orientarse desde que tenemos el GPS nos confiamos por completo de todas maneras Juan Luis yo creo que ahí convergéis absolutamente pero y que él lo que él también planteaba por ejemplo yo pienso el uso de la fotografía estamos pensando solamente en relación al arte pero los primeros usos de la fotografía masivos y reales son en la antropología en prácticas coloniales en terceros países ahí es donde se usa para documentar señalar expropiar desposeer a los otros y es la máquina fotográfica la que en principio vinculada a las prácticas coloniales tiene esa función incluso en el buño después tiene desvíos y tiene relaciones con la pintura pero son secundarias y acaban siendo desde una posición eurocentrada centrales pero yo he creído entender y quiero entender también que deberíamos mirar también a otras prácticas en otros lugares Latinoamérica en África en donde las formas comunitarias las formas de arte las formas políticas han sido otras que están siendo históricamente colonizadas expropiadas neocolonizadas y donde hay figuras de resistencia no dejamos yo creo que apuntabas también ahí que busquemos también en esas otras prácticas y yo estoy absolutamente de acuerdo pero a mí me interesa mucho precisamente tratar de aquí mismo problematizar el lugar en el que estamos y no dejamos de estar eurocentrados por estar donde estamos es decir si buscamos ahí la crítica de ese mismo lugar en el que nosotros estamos habitando creo que es un gesto ya que merece la pena y por supuesto ir a buscar más allá a otras prácticas además esas prácticas diríamos críticas suceden incluso en occidente por eso decía que el arte y seguramente cuando lo digo estoy hablando de lo que quizá yo más valore dentro del arte forma parte de una tribu de una tribu como casi todas en peligro de extinción y en cierto modo con una cierta perspectiva muy transversal y muy poco digamos con un sesgo inevitable pero con una cierta conciencia del sesgo que no es poco que por ejemplo en el contexto de la antropología pues hay que digamos ha sido muy reciente el campo de la antropología ha sido consciente de su falta de neutralidad al observar todas las ciencias humanas tienen este problema es como resolvemos la cuestión de la congruencia científica teniendo en cuenta que unos humanos analizan otros y cada uno con su sesgo por lo tanto ese choque de marcas culturales es inevitable y en cierto modo tiene algo irresoluble como es irresoluble el problema de traducir poesía de un idioma a otro pero el intento la conciencia misma de esa falta de neutralidad que es la base misma de la mirada del artista forma parte también de esa perspectiva diríamos a la que te refieres creo hola yo quería solo hacer un pequeño inciso sobre la intervención del chico de hora y lo que habéis dicho quizás abre la conversación a otras cosas estoy leyendo mucho en internet lo que acaba de decir la relación entre cómo está absorbiendo la sociedad la introducción de lo que se llama inteligencia artificial en relación a introducciones anteriores en la historia de la cámara fotográfica u otras cosas que sí que cambiaron radicalmente la sociedad y esta forma de ver lo que está ocurriendo le quita importancia y le quita sustancia a lo que es realmente lo que estamos viviendo ahora con lo que llaman inteligencia artificial una cosa que me gustaría subrayar es una cámara fotográfica es un dispositivo transparente una cámara de foto pues la podemos comprar se podía comprar se podía entender perfectamente todo su mecanismo se podía conocer exactamente todas sus partes incluso se podía modificar alguien que supiera podía abrir la cámara y modificarla y transformarla en algo que hiciera algo ligeramente distinto era un mecanismo es un mecanismo transparente lo que llaman inteligencia artificial no es un mecanismo transparente es un mecanismo completamente opaco no sabemos cómo han sido alimentadas estas inteligencias artificiales qué le han enseñado con qué material no sabemos exactamente las empresas que las desarrollan cómo las han diseñado nosotros tenemos un dispositivo al alcance para poder usar y no sabemos realmente lo que tenemos entre las manos y no podemos modificarlo por lo menos fuera de los límites que esas empresas nos permiten entonces creo que eso es una diferencia fundamental con cualquier otro avance tecnológico que ha habido en el pasado porque podíamos tener el objeto estudiarlo entenderlo y modificarlo o como decía Philip Kaddick recablar la televisión sí, sí totalmente de acuerdo es un poco la idea de la socialidad anónima es la opacidad máxima por una parte y la imposibilidad de actuar en cierto modo porque la inercia es demasiado grande en realidad la inercia de la implantación hoy en día se habla de la intercindicidad pero realmente muchos procesos de la vida cotidiana están ya en manos de redes de aprendizaje de deep learning y de sistemas generativos de manejo de información para controlar los aviones la bolsa y tantas y tantas cosas en nuestra vida cotidiana y por encima incluso las decisiones gubernamentales de los estados nacionales incluso de las corporaciones políticas como la Unión Europea que no saben cómo acceder a todo esto porque ya no pueden tomar decisiones las decisiones están tomadas de antemano por una inercia tecnológica vectorizada por industrias y las finanzas entonces bueno lo que podemos hablar aquí de la inteligencia con respecto al arte pues es una cosa en realidad que tiene muy poca importancia con respecto a la influencia que tiene en la vida cotidiana claro gracias creo que hay otra pregunta por allí sí hola perdón que tengo la voz un poco tomada me ha gustado mucho la idea el concepto que has usado de autor como responsable partiendo de esa premisa yo quería realizar una especie de ciencia ficción o más bien una pregunta a ver si me podéis echar un cable entiendo que todo esto que está sucediendo no solamente con inteligencia artificial sino también en general en la docencia universitaria me ha hecho pensar desde la idea esta del autor como responsable que probablemente lo que está sucediendo es que nos estemos encontrando también un cambio de hegemonía no solamente cultural sino económica un traslado de occidente a oriente a asia fundamentalmente entonces se me ocurre pensar y ahí es donde viene un poco la ciencia ficción la idea loca es posible que occidente incluyendo también en esta aseveración que está haciendo el sur global y en general todas las naciones países o comunidades que profesan el monoteísmo estén cambiando estén siendo sobrepasadas precisamente por ese mundo asiático que en esencia es mucho más pragmático y es también por otra parte politeísta por así decirlo que precisamente esconde o tapa o no tiene preponderancia de la idea del autor es decir siempre poner primero el ego o más que el ego poner o reafirmar la idea que tenemos aquí en occidente que todas las personas tenemos no solamente un derecho sino todas las personas tenemos una opinión porque cuando conoces a asiáticos por la razón que sea X se sorprenden a veces sobre todo estoy hablando especialmente de los chinos se sorprenden a veces de que todos los europeos o todos los occidentales siempre tienen algo que decir cuando en realidad lo que entiendo según ellos lo que hay que hacer es hacer no decir o pensar entonces me viene la idea pues eso cambio de o está sobrepasado el monoteísmo por su cultura por así decirlo bueno es interesante porque realmente cuando fui a China en un momento determinado se ha hablado del milagro chino todo este tipo de cosas y antes lo que yo vi allí lo que yo sentí allí es que había una línea de continuidad perfecta entre la China imperial la China comunista y la China del ultracapitalismo salvaje y que es lo que hay en común justamente lo que estás diciendo los sujetos no importan pero no importan no solo por lo que hacen sino porque no hay una lógica de derecho es decir donde están los derechos cívicos pero también donde están las responsabilidades cuando hablaba antes de las sociedades de súbditos hablaba de una especie de duplicación y que tenía que ver con el corte con la escisión científica del ambiente tenemos por un lado un sujeto sin responsabilidad y una responsabilidad sin sujeto pero dicho una responsabilidad sin derechos y un derecho sin responsabilidades esa es la lógica de las sociedades súbditos entonces el asunto es que existe derecho y responsabilidad pero unos tienen derechos y otros tienen solo responsabilidades por lo tanto hay una lógica extraña que tiene que ver con la idea del siervo y del amo de acuerdo a la lectura seguramente de Lacan a partir de Hegel etcétera entonces esa lógica es la lógica está en esas sociedades aparentemente sin ego aparentemente politeístas y todo lo que tú quieras pero lo que no hay es justamente una especie de participación de derechos y responsabilidades y esto que es un invento occidental seguramente una de las pocas buenas ideas de Occidente pues es precisamente lo que está puesto en su situación más crítica y en ese sentido toda la lógica de las luchas del capitalismo financiero que están vectorizando la geopolítica a nivel global hoy en día tiene que ver justamente con eso que decía antes nace en el liberalismo que es exención de responsabilidades el origen ya lo conocéis el ase fair se reúnen los comerciantes que se ponen en huelga porque están hartos de las exigencias de Luis XIV fijaos Luis XIV y se ponen de acuerdo para hacer una huelga salvaje le recibe atemorizado el ministro de finanzas de Luis XIV y como no sabe qué hacer le dice ¿cómo podemos ayudaros? y la respuesta fue dejarnos hacer es decir eximirnos de responsabilidades sociales para que creemos riqueza que finalmente serán redistribuidas en algún lugar en algún momento en algún horizonte lejano este es el principio lo que hay antes del derecho es lo privado y hoy en día sabéis que estamos en un proceso cultural internacional de desolución por completo de la lógica de lo público y esta es la cuestión entonces en China la propiedad privada empieza a tener lugar pero desde una óptica donde China se ha convertido en el superpoderoso etcétera entonces esa lógica del poder de lo privado sobre lo público tiene que ver precisamente no con el ego del autor sino con el autor socialmente responsable que es copartícipe de una responsabilidad común y eso es a lo que yo llamo autor no al ego del artista etcétera claro sí mientras hablabas yo estaba pensando en bueno ahora estamos aquí en la universidad también metidos diseñando lo que es el plan estratégico no sé si está María Jo por ahí no lo veo se ha escapado aquí está no 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 era porque estaba lanzando a raíz de lo que comentaba Juan Luis el trabajo que estamos haciendo de poner en valor todo lo todo el desde todas las áreas y servicios de la universidad ¿no? su vinculación con con la responsabilidad social universitaria ¿vale? que es un concepto que vendría un poco esa corresponsabilidad que tiene que darse de todos los servicios entre sí dentro de la universidad y fuera de la universidad y que es algo que parece que se inicia allá por 2010 una cosa así vinculado a la responsabilidad social corporativa que es al final lo que las empresas después de no ser socialmente comprometidas y responsables como que viene un impulso por pensar instituciones o empresas como pueden ser socialmente responsables claro sí pero yo te diría que es justamente al revés detectado el problema detectado el problema es volver a repensar cómo nos cómo nos conectamos socialmente efectivamente claro el problema es que cuando se habla de sociedad en estas instancias se está hablando de un modo en que las propias administraciones locales se tienen que comportar como empresas de la Federación Española de Municipios y Ayuntamientos está al servicio de las empresas locales y las empresas internacionales porque tiene una economía el Estado no da para todo y por lo tanto ya el poder fáctico está fuera de las autoridades y claro eso se traduce y vamos a hablar directamente de la cuestión de la universidad ¿cuál es el modelo de la universidad que se implantó cuando se implantó el Espacio Europeo de Educación Superior y de dónde sale? tú y la tía hemos hablado muchas veces de este tema pero claro primero el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que firmó la Organización Mundial del Comercio en 1994 ¿cuál era el inicio de estos acuerdos? de obligado cumplimiento para todos los países miembros y hay de aquel país que no esté dentro de la Organización Mundial del Comercio porque está directamente metido en el tercer mundo entonces este acuerdo sobre el Comercio General de Servicios planteaba en su inicio la idea de que todas las inversiones públicas en servicios sanidad educación transportes toda esa inversión pública perturba el libre mercado por lo tanto hay que minimizar el impacto de la inversión pública ¿de qué modo? primero conviciendo a la población de que no es una inversión es un gasto y eso se ha ido desde el 94 fijaos que ha ido pasando de su segundo externalizando es decir utilizando dinero público para que empresas privadas de servicios ganen a costa de la inversión son cosas festias y desde entonces se ha ido pasando todo un proceso que en España lo hemos visto muy claramente en distintos momentos donde se han minimizado las inversiones públicas se ha cambiado el sesgo y son gastos se ha externalizado todas las telefónicas son empresas que han ido generando que decide ser de ámbito estatal el nombre de una rentabilidad ficticia por completo ficticia se han ido privatizando es dejar en manos en manos de lo privado la ganancia y en manos de lo público la pérdida entonces esa es la lógica que está ya metida en la conferencia de municipios y de lo público para pensar la responsabilidad corporativa primero se adopta una forma de responsabilidad anónima porque para eso se crean las sociedades anónimas para no tener impacto de los gastos y después decimos que la universidad pública tiene que ser responsable corporativamente de acuerdo a un modelo corporativo de responsabilidad esa es la lógica continuamente inversa y segunda cuestión otra organización la ERT la mesa redonda de industriales europeos ¿qué es esto? es una organización con representantes de todas las multinacionales europeas telefunker volkswagen simen telefónica papapapapa desde incluso antes de que la unión europea tuviese competencias en educación van inyectando informes sobre cómo debe ser la educación Entonces, cuando se firman los acuerdos de Bolonia con un proyecto claro y se firma por todos los países miembros de la Unión Europea un proyecto educativo para la universidad, si lo comparamos con uno de los informes de la RT titulado Educación Europea y Competitividad, vemos que está claramente ceñido a los intereses de la RT. ¿Sabéis qué es la RT? Pues yo no la había oído hasta que intenté rastrear qué había sucedido en este proceso. Entonces, en muy pocos años se tomaron decisiones drásticas que han transformado por completo la educación universitaria en España y en todos los países europeos. Entonces, todos esos procesos de transformar la independencia, la autonomía universitaria, el conocimiento como principios básicos, se transformaron en empleabilidad, comparabilidad y competitividad. Y esto era la Universidad Europea desde el año 1999, cinco años después del Acuerdo General sobre Educación y Servicios y tres años después del informe Educación Europea y Competitividad. Entonces, es una historia que está ahí para el que la quiera conocer con documentos concretos, pero que suponen una degradación y una reducción progresiva de los intereses comunes de la población en nombre justamente de la responsabilidad anónima de lo corporativo. Bueno, podemos dejarlo aquí, si os parece. Muchísimas gracias una vez más y creo que tenemos… Gracias. 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 Gracias.